Las G-Series BPA llegan a la cuarta prueba de la temporada con más emoción que nunca, con el liderato de la competición muy ajustado y con la aparición estelar del Dakariano Nani Roma. Las G-Series BPA reúnen a lo mejor del automovilismo nacional. Hoy hacemos el circuito al revés de como estaba previsto. Hoy giramos al revés. El hecho de que esté al revés, tienes las primeras vueltas que adaptarte un poco, pero enseguida le coge. Bueno, aquí lo que cambia más es que tenemos solo una bajada sola. Lo más significativo, obviamente, es esta bajada. Bajamos aquí en cuarta fondo, pegados a la derecha. Mantenemos el morro bien al interior para poder salir lo máximo a la derecha y poder acelerar. Claro, aquí se utiliza el freno sobre todo aquí abajo y luego, a ver, la técnica es la misma, eso está claro. Frenar, girar, acelerar. Después en la subida. Y como es en subida, pues aún es importante trabajar bien la tracción. Jugar con el acelerador o bien con el cambio de marcha. Aquí hay que jugar un poquito más con los pesos y con el motor del coche con la tracción. Toda la parabólica. Haciendo marchas y llegamos aquí con una buena frenada. Ya metiendo quinta, con el coche bastante apoyado, llegando aquí un poco más deprisa. Es un circuito completamente distinto. A mí me gusta cómo está hoy. El circuito creo que para mi coche va muy bien también. Casi 20 días fuera con temperaturas de verano, con mucho calor. Y llegar aquí con el frío es un placer de nuevo, como siempre, estar aquí. Siempre un Dakar es una carrera larga y dura. En general muy contentos de haber terminado los segundos, de cómo hemos hecho la carrera. Hay veces que los segundos puestos es como un poco frustrante. Evidentemente ganar siempre es ganar, pero sí que muy contento de cómo fue todo. Y sobre todo de cómo competimos, que esto es lo importante. Dentro de pocos días hacer el planning de la temporada y ver cómo va el año. Y ya pensando en el Dakar 2013. La cuarta entrega de las G-Series BPA nos trae emociones al límite y un liderato muy disputado entre Marc Gutiérrez y Farrán Fon. Dos pilotos muy veloces sobre hielo y que darán todo el gas necesario para proclamarse campeones de las G-Series BPA 2012. Esta semana la novedad técnica es el cambio de sentido del circuito, que trae más emoción y una larga recta embajada que pone a todos los pilotos a prueba en una apurada de frenada que hay que anticipar si no queremos chocar contra el talud. Luchas de cuatro coches a la vez, adelantamientos imposibles y mucha adrenalina. Estos son las G-Series BPA 2012. En la parrilla de salida, Dani Oliveras con el SEAT Ibiza Proto sale en la primera posición seguido del Mitsubishi Colda Gerard de la Casa y del Dakariano Nani Roma, que ha conseguido el tercer lugar en la parrilla de salida con su Citroën C2. En cuarta posición encontramos a Carlos Espeleta muy motivado por la brillante segunda posición del fin de semana pasado. En la salida, Gerard de la Casa aprovecha la recta embajada para adelantar a Dani Oliveras y de esta manera ponerse líder en la apurada de frenada. Nani Roma y Carlos Espeleta luchan por el podio. Gerard de la Casa intenta escaparse, pero no puede. Los cuatro primeros luchan por la victoria. El SEAT Ibiza Proto de Oliveras parece dispuesto a dar batalla mientras que Nani Roma y Carlos Espeleta, con un pilotaje muy agresivo, lo dan todo por superar a Oliveras. La novedad de esta carrera, el sentido inverso del circuito, propicia más luchas y más velocidad. La carrera está más vibrante que nunca y los pilotos dan todo de sí. La recta embajada ofrece una oportunidad, lo que intenta aprovechar Oliveras para conseguir la primera posición en la apurada de frenada. De la Casa no puede con el acoso y de esta manera Oliveras consigue hacerse con la primera posición. Nani Roma y Carlos Espeleta intentan aprovechar el momento y presentan sus intenciones. Gerard de la Casa también se ve rebasado por Nani Roma, que demuestra que su actuación en el Dakar no ha sido fruto de la casualidad. Pero la lucha por el podio se pone caliente con el enfrentamiento entre De la Casa y Espeleta. Espeleta intenta el adelantamiento por fuera, pero De la Casa le cierra la puerta y Espeleta choca contra el talud. Simultáneamente, Nani Roma se cuela por el interior a Oliveras y demuestra que, además de las dunas del desierto, Roma posee mucha técnica sobre hielo. Oliveras lucha en segunda posición por recuperar el liderato, pero Roma continúa con un ritmo muy alto manteniendo la tracción en todo momento a pesar de las bajas temperaturas y la nevada. Por su parte, Daniel Ron lucha en cuarta plaza para entrar en el podio, pero De la Casa mantiene la tercera posición en un final de carrera muy ajustado. Después de una última vuelta electrizante, Nani Roma consigue la victoria en la primera final de la noche con una conducción de alto voltaje que le ha confirmado como un piloto con una gran capacidad de adaptación a todo tipo de terrenos y mucha madurez. Siempre intentas mejorar cuando vienes a correr, lo que pasa es que nosotros con el tipo de coche que corremos pero estamos un poco penalizados con el peso. Pero en todo caso, cada día intentamos buscar soluciones, hemos cambiado pesos, hemos puesto más peso, equilibrar un poco el coche. La segunda final de la noche reúne a los dos grandes aspirantes por el campeonato. Por un lado, Marc Gutiérrez, que con su Citroën C4 Proto ostenta la pole y en segunda posición, Farran Fon con el Ford RSG Proto intentará llevarse la victoria por delante de un Guti que ha demostrado ser el rival a batir. Francesc Gutiérrez con el Seat Ibiza Proto y David Arroyo con el Peugeot Evo 2 salen en tercera y cuarta posición respectivamente. En la salida, Farran Fon se pone en cabeza de la final con un Guti enganchado a su rebufo y dispuesto a adelantarlo en cualquier momento. Francesc Gutiérrez mantiene la tercera posición y lo dará todo por subir al podio. Pero Farran Fon, demostrando que está aquí para conservar el liderato de las G Series BPA, mantiene la cabeza de la carrera con un Guti muy agresivo que no da tregua y le presiona incesantemente por dentro y por fuera en todo momento. Fon aguanta muy bien la presión y no comete errores. El cambio de sentido del circuito le ha venido muy bien al piloto del Ford RSG. Marc Gutiérrez se empareja en la curva parabólica con Farran Fon pero en la recta Fon se adapta muy bien a la bajada y mantiene la posición en la apurada de frenada. Guti persigue a Fon por todo el circuito intentando un adelantamiento limpio que le sitúe en primera posición. La elegancia en el pilotaje y el juego limpio están presentes en el Gran Valera Circuit. Las trayectorias de Farran Fon son impecables y los 220 caballos del Ford RSG dan toda la tracción disponible en una noche marcada por las bajas temperaturas y mucha emoción. En la última vuelta el espectáculo está servido. Guti haciendo gala de sus habilidades pone la máxima presión sobre Fon intentando un adelantamiento a final de recta. Fon se defiende del ataque tapando todos los huecos e intentando acelerar antes que su rival demostrando así por qué es el actual líder de la competición. En la parabólica Guti coge el rebufo de Fon intentando un adelantamiento en la recta de meta. Pero Fon demuestra su experiencia adjudicándose la victoria. En el podio final Marc Gutiérrez del equipo RAC logra la victoria global de la prueba seguido de Fon del equipo BPA y Dani Roma que ya sea en el Dakar o en Andorra es un habitual del podio en esta ocasión con una tercera plaza final. Es una carrera bastante divertida en la que nos hemos tenido que esforzar mucho. Yo creo que es muy bonito ir cambiando para el espectáculo y para el piloto que también tiene que esforzarse más. Como ya se esperaba se ha ido a una carrera competida a todos los sentidos todas las finales han sido competidas y espectaculares. También hay que reconocer que Guti se ha comportado como un caballero y en ningún momento me ha tocado ni me ha echado fuera la pista que hubiese podido hacerlo. Quedan dos pruebas para definir el campeón sobre el hielo. La lucha está igualada. Las G-Series BPA están en su mejor momento. Las G-Series BPA están en su mejor momento.